¿Dónde está la nena que quiere sateo, 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 sateo? Y aunque andamos fina, hoy quiero perreo, 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 perreo Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Nalga pa' aquí, nalga pa' allá Tra, 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 tra Desorden, desorden, no quiero que se me comporten Desorden, desorden, si van a hacer algo, la misión aborten Perreo supremo, nivel de tu culo, extremo Money, aquí tenemos, y lo que no existe, lo hacemos Esta jefa fina dice presente, sin par de peluques de frente Reunión de culo, lo que da cálculo Detrás de estas nalgas, sueltos papi chulos De botellas, traje un container Ya están aquí para todas mis partners Cerro y vestido, oliendo a designer Mis piernas brillantes como mi black daddy Esta noche me voy pa' la calle A ti no te doy tantos detalles Pero mi nena sabe la hora, el lugar no me falle Andamos buscando un sugar daddy Si estamos piloteando un bugatti Y cada vez que yo llego al party Tú sabes, lo muevo to the left Lo muevo to the right No me gusta tu taste Papi no eres mi size No me gusta tu t' parez Yo te doy tantos detalles Tracias te. Tu te ayude Wide Men Do sonrisos de tres En la часть de infины Yo te raré Y te amo Yo te amo Yo te amo Yo te amo Lo saco Yo te amo Yo te amo Yo te amo Gracias.